Los viajes son muy chungos, porque la legislación de la Unión Europea significa que cada guía turístico en cada provincia de España tiene una legislación distinta, pero no solo eso, sino que en cada país hay una legislación distinta, y además las fronteras no sirven ni de nada, porque los gobiernos aprovechan de eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.